En Cotuí, agentes de la División de Inteligencia J2 apresaron a un empresario al cual le ocuparon varias armas de fuego, incluyendo un fusil M16. Se trata de José Antonio Contreras Olivares, quien fue detenido en el tramo carretero Cotuí-Cevicos, al cual, además del fusil M16, le ocuparon dos cargadores para el mismo, dos revólver 357 con sus cápsulas, todos sin ningún tipo de documentos, de acuerdo a los datos dados por nuestro corresponsal en la zona, Dionisio Severino. Luego de su apresamiento con la presencia de un fiscal, así como miembros del DICRIN y de la Policía Preventiva, fueron allanadas la Fratería Hermanos Contreras, ubicada en Juava de Cevicos, y la Oficina de Estación Hermanos Contreras, en Cotuí. En Cámara, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.